Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a seguirnos mirando en el día de hoy la lectura titulada Elías confronta a Acap y Baal. Elías confronta a Acap y a Baal y se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17 y 18. Señor Padre Celestial, gracias Padre por permitirnos otro día más de vida. Por darnos salud, por proveer y por todos estos momentos donde ha sobrado Padre sin que lo sepamos. Pedimos Padre que no pasemos por alto tu mano misericordiosa y tu gracia sobre nuestras vidas y que siempre seamos agradecidos Padre por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos mi Dios. Amén y Amén. Así que hermanos, vemos acá que el capítulo 15 pues inicia un patrón que se va a extender a través de Primera y Segunda de Reyes y es que el autor alternará su narración entre la nación de Israel y la nación asimismo de Judá. Describiendo primero el poder del norte y luego habla del poder asimismo del sur sucesivamente. Él traza las historias paralelas de dos naciones en decadencia espiritual, dedicando tiempo ocasionalmente a señalar a un profeta como lo que es Elía o un rey como quien es acá. Y esto contribuye significativamente al levantamiento o a la caída de lo que son las naciones. Lo que estamos mirando en el día de hoy se centra alrededor de la persona misteriosa pero humana, de un ser humano que fue Elías, el profeta que valientemente enfrenta a un israelita pagano y a 850 profetas de Baal, solo para después huir de la asesina reina Jezabel. Así que una historia bien interesante, que confronta a 850 profetas de Baal y luego terminó huyendo de una reina, que es la reina asimismo Jezabel. Entonces, vemos acá que primero que nada Elías fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Israel, el reino del norte, no tuvo reyes fieles a lo largo de su historia. Cada uno de los reyes tristemente fueron malvados y llevaron al pueblo a la adoración de dioses paganos. Quedaban ya muy pocos sacerdotes de lo que era la tribu de Levi. La mayoría se habían ido entonces a sí mismo a Judá. Y los sacerdotes designados por los reyes de Israel eran corruptos e ineficaces debido a que no había algún rey o sacerdote que llevara a sí mismo la palabra de Dios al pueblo. Dios llamó profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Y durante los siguientes 300 años, estos hombres y mujeres jugaban un papel importantísimo en ambas naciones cuando alentaban al pueblo y a los líderes que regresaran a sí mismo a Dios. Ahora, aquella gente que adoraba a sí mismo a Baal creían que era el Dios que traía las lluvias y las cosechas abundantes. Así que cuando Elías entró en la presencia de este rey que adoraba a Baal y le dijo que no habría lluvia durante varios años, Acab se quedó consternado. Acab había constituido una fuerte defensa militar, pero esta no iba a ayudar en nada en lo que era esta sequía. Tenía muchos sacerdotes de Baal, pero no podían hacer llover. Entonces Elías confrontó con valor al hombre que había llevado al pueblo a sí mismo al mal y le habló de un poder mayor que cualquier Dios pagano. El Señor, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Y cuando la rebelión y la herejía estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con palabras, sino con acciones. En esta nación en la que el rey tenía una ley que requería que se cuidara a sus profetas, es irónico que Dios se valió de cuervos, de pájaros que son considerados inmundos, y de una viuda que es una extranjera del territorio natal de Jezabel para cuidar de Elías. Dios tiene ayuda donde menos la esperamos. Y esto es bien importante entender, hermanos, que en nuestras vidas, ¿verdad? Quizás esperamos que la ayuda venga de este lado, pero Dios la viene de atrás del otro lado. O que la ayuda venga de la manera que nuestra mente tiene lógica. Pero Dios obra de acuerdo a su plan. Dios nos bendice, ¿verdad? De formas que van más allá de nuestros poderes, de nuestras habilidades, y de nuestras pobres definiciones o expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas, hermanos, o cuán desesperanzadas parezcan nuestra situación, debemos de buscar siempre la mano generosa de Dios y confiar a sí mismo en Él. Cuando la vida de Zarepta se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida. Pero un simple acto de fe, ¿verdad?, produjo un gran milagro. Ella confió en Elías y le dio todo lo que le quedaba para comer. La fe es algo que es entre la propensa y la seguridad. Y los milagros, hermanos, parecen que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Pero hay que entender que los milagros, hermanos, son hechos, ¿verdad?, de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Dentro de su plan, no en base a lo que nosotros pensamos, lo que deseamos o lo que pensamos que tenga lógica. Podemos ver, por ejemplo, acá también, que aun cuando Dios ha obrado un milagro en nuestras vidas, nuestros problemas pueden no haberse acabado. Quizás haya una modificación dentro de la situación. El hambre es una experiencia terrible. Esto lo vemos en el capítulo 17, 17. Y debemos depender, ¿verdad?, de él tan pronto como surja una prueba nueva. A pesar de que Elías estaba solo en su confrontación con Acab y con Jezabel, él no era el único en Israel que creía en Dios. Abdias había sido fiel al esconder a cien profetas que todavía seguían leales a Dios. Y en vez de adorar al Dios verdadero, Acab y su esposa Jezabel adoraban a Baal, el Dios más popular de los cananeos. Por lo general, hermano, los ídolos de Baal eran moldeados en forma de un tipo de toro y representaban la fortaleza y la fertilidad, reflejando hambre del poder y también de lo que es el placer sexual. Vemos aquí una información, tomando un paréntesis, una corta pausa, de la biografía de Elías. Los puntos fuertes y los logros de Elías, pues, él fue el profeta de Israel más famoso y dramático. Él predijo el comienzo y el final de una sequía de tres años. Fue usado por Dios para resucitar a un niño. Representó a Dios en una prueba de fuerzas con los sacerdotes de Baal y de Acera y apareció con Moisés y Jesús en la escena de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Debilidades y errores de Elías. Decidió trabajar solo y pagó por ello con el aislamiento y la soledad. Y también huyó con pavor de Jezabel cuando amenazó su vida. ¿Qué aprendemos de la vida de Elías? ¿Qué lecciones? Pues nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria. Y nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos. Dios siempre está con nosotros. Y Dios habla con mayor frecuencia en sus hurros persistentes que a gritos. La historia toma lugar en Galaad. La ocupación de Elías era profeta y los contemporáneos fueron Acab, Jezabel, Ocosías, Abdias, Jehú y también Asael. Entonces podemos ver que Acab entonces convocó a 850 profetas paganos en el Monte Carmelo para comparar a sí mismo lo que era la inteligencia y el poder con Elías. Los reyes malvados odiaban al profeta de Dios porque hablaban en contra del pecado. Él hablaba en contra del pecado y hablaban también en contra de lo que era la idolatría, que era lo que practicaban ellos y miraban su control sobre el pueblo. Y con la ayuda de los reyes malvados, muchos profetas paganos se levantaron para combatir a sí mismo las palabras de los profetas de Dios. Entonces, Elías mostró al pueblo que al hablar una profecía no era suficiente solamente al decir una profecía, sino que se necesitaba el poder de Dios viviente para que ésta pudiera así ser cumplida. Entonces, Elías desafió al pueblo a tomar una decisión, seguir a quien quiera, que fuera el Dios verdadero. Entonces, ¿por qué osciló tanta gente entre las dos alternativas? Es posible, hermano, que dentro de ese grupo había muchas personas que no estaban seguras de lo que estaban viendo. Muchos de ellos, sin embargo, sabían que Dios era Jehová, pero disfrutaban los placeres pecaminosos. Hay personas, hermanos, que se acostumbran del pecado y les gusta estar caminando alrededor del pecado porque buscan su propio placer, lo que es las propias conscupiscencias. Y si nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil, hermano, tenemos que tener cuidado porque podemos descubrir que algún día podemos hasta irnos nosotros mismos en el día de hoy, en este año, adorando a dioses falsos también. A pesar de que los profetas de Baal se deshicieron en alabanzas durante toda la tarde, ninguno les contestó. Su Dios, con D minúscula, estaba en silencio porque no era real, hermano. Estaban clamando a un Dios que no es real. Un Dios que fue creado por su propia imaginación. Los dioses a los que nos vemos tentados a seguir no son ídolos de piedra o de madera, pero son igualmente falsos y peligrosos en este mundo que estamos viviendo en el presente, hermano. Tengamos cuidado, ¿verdad? Recordemos que cualquier cosa o cualquier persona que tome el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en un Dios y se convierte en un tipo de idolatría en nuestras vidas. Usar doce piedras para construir el altar requirió valentía. Esto podría haber ocasionado que algunas personas se enojaran porque era un recordatorio silencioso de la división entre las tribus. Y mientras las diez tribus del norte se llamaron a sí mismas Israel, ese era el nombre que originalmente habían recibido, las doce tribus juntas, cuando estaban en conjunto, se llamaban a sí mismo Israel. Entonces, Dios envió fuego desde los cielos para Elías y Él nos ayudará a completar lo que nos ha mandado a realizar. La prueba puede no ser tan dramática en nuestra vida como lo que fue con Elías, pero Dios nos hará accesibles, hermano, los recursos de maneras creativas para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos de igual manera para educar a nuestra familia, el valor para levantarnos en favor de lo que es la verdad de igual manera. Y como Elías, podemos tener fe en que sea lo que Dios mande hacer, ¿verdad? Sea lo que sea, que Él nos va a proveer la guianza y la manera de así mismo poder alcanzarlo. Elías corrió, hermanos, casi diez kilómetros de regreso a la ciudad para poder dar a Cap la última oportunidad de volverse de su pecado antes de reunirse con Jezabel en Jezabel. Su carrera aseguró también que llegara a ejercer la historia correcta de lo que había sucedido, porque tenemos que recordar, hermanos, que en aquellos momentos no existían celulares, telégrafos, correos electrónicos, computadoras, sino que los mensajes se enviaban a través de... se enviaban como escritos, pero tenía que ser una persona que iba y lo llevaba, como diríamos en el día de hoy, lo que es el correo, pero, hermanos, no había la facilidad que hay en el día de hoy con la transportación. Así que vamos a estar listos, hermanos, para confrontar la vida confiando que Dios no solamente nos va a cuidar y se va a encargar de nosotros, sino que Él va a abrir los medios para alcanzar su plan y propósito de nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por ayudarnos, por guiarnos y por permitir, Señor, que asimismo podamos diariamente caminar en tu camino y tener acceso, Señor, no solamente al perdón, sino traer acceso a tu sabiduría. Espíritu Santo, danos discernimiento para que podamos asimismo caminar de acuerdo a tu plan y propósito. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén. Y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.